Este hombre me puso un gol, solo un gol, ahora te lo voy a empatar. Cuéntate tú, chaval. Tú, 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 chaval. Shhh, come on. No, 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 puta que no se, no se pinche, se frosa el pinche, pinche juego todo el tiempo, man. Por eso que, por eso que se, que gana más de ese rebato, porque el pinche alguien de FIFA todo el tiempo se frosa. Lo que está sufriendo el entrenador, esta defensa no da garantías, lo que entero se están haciendo un festival. No tiene los outdates como el 15, pero... El 16 no lo he probado, pero lo voy a probar. Vamonos. Ah, chida, lo que me molesta. ¿A dónde vas, güey? Ah, vamos, 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 dale. Si quieren mirar ahí en YouTube está mi canal de American Max. Ahí van los dos a choque para quedarse con la pelota. Pero... Epa, qué buena. Mi nombre es Jesús Góngora. So ahí está mi canal de YouTube. So my kid is gonna start broadcasting soon. Not today, but tomorrow, because we got a school. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. No, solo voy a poner un juego para ver cómo se... Se mira. Neymar. Salarle. Salarle. What about that? Es un pinche fall, güey. La camara está muy alta, no sé. La camara está muy alta, no sé. Ah, chida, la camara está muy alta. Nos queda más baja. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Órale. No, 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 no. Tenía que ensopada ese güey. Pácte desde el córner Puta Oh, no sé Oh Oh, no sé Oh, no sé ¿Peligro esfumado? Y luego no tengo a Hulk Hulk es un Es un Como un mero feo De Brasil Cuba Blasikowski Shinji Kagawa Busca un carril para afuera Saque de arco Vamos, voy a hacer unos cambios Y cambiar también la La Esto de los jugadores Y buscar A ver si está Hulk, pero no Como que Lo tengo que volver a seleccionar Vamos a poner a Silva aquí Cambiar este delantero Por Luis Adriano Ah Horto Este güey No A ver Es lo único que me molesta Del FIFA Que Que se frose Haley Haley No quiero hacer eso Como Es muy rápido No Han recuperado la pelota De mitad De la cancha No No Ah Yeah Cómo Hey man, apúrate, chingada, tardes mucho, estás en YouTube, wey, Diego Silva, pelota que pega a un jugador y se va fuera de la cancha, también tengo que me estás dando una paliza, uno cero, Diego Silva, mira, saca lo mejor de ti, ay wey, ay wey, ay wey, get the ball man, shit, man, stupid, that's outside, outside, come on, we still got time, 78 minutes, con 90, need one goal, come on, ah, solta, free kick, ok, se va a terminar el partido y sigue en Parijón, ya, 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 cállate, ajá, parece que se congela, mira, dura como una pinche hora para llegar al balón, man, es lo que me enoja, un tiro libre con el partido agonizando, ah, come on, man, muévete, no, ah, esa pelota que se va, lateral, hey, ha cortado, muy bien, vamos, 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 tenemos tiempo, tenemos tiempo, tenemos tiempo, tenemos tiempo, tenemos tiempo, vamos, vamos, falta seis minutos, la jugada que pudo cambiar el partido, Mario, pero el árbitro levantó la bandera, sí, lastimosamente para el equipo, ah, come on, sí, mmm, mmm, hmm, fillip, Luis, llegará el momento de apagar todo en dos minutos, ah, eh, Tiro libre, ya es tarde, apuosa, Tve, vamos, man, ¡Vamos, hermano! ¿Qué fue el otro chico, hermano? ¡Ya no, ya me ganaste! ¡Estás listo, hermano! El chico fue slow ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Ah! ¡Qué madre! ¡Ya metió un pinche gol este güey! ¡Otro! ¡Otro! ¡Yo me voy a ganar! ¡Pinche corner! ¡Pinche corner! ¡Pinche corner! ¡Pinche corner! ¡Ah! ¡Sí, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Se termine el partido! ¡Ah! ¡Share en YouTube! ¿Cómo lo... lo... ¿Cómo lo... ¿Cómo lo... um... ¿Cómo lo sharing en YouTube? ¿Share? ¡It's already coming to share! ¡Ah! 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 No sé cómo... No sé cómo ponerlo en el... ¿Cómo se llama? Para... Compartirlo en YouTube... O... Vamos a ver... Algo no más... Con la cámara no más... Vamos a ver... pasó aquí porque no sé por qué se volvieron ella estamos ya ok vamos una vez más no sé cómo se share en youtube en facebook pero vamos a preparar aquí papá, ¿por qué no estás haciendo esto? hazte tú oh ya, estoy esperando al otro equipo que se lo espera un poco tranquilo ahí está solo un pego ok esto partido mayor de la sensación de ser la esencia del juego se cruzan donaciones futbolísticas el partido siempre relevante es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera en facebook medic max live ps4 brosquiao let's play fifa 14 ok no se como se share like como en ps4 para facebook pero lo tuve que hacer por medio de youtube pero cuando compre mi 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 horror games voy a hacer un video el asda asia viene pronto septiembre voy a dar tu limpia recuperado la pelota de la mitad de la cancha apúrate apúrate esa pelota regresa ya valio madre neymar vamos vamos ya valio ya valio buen disparo el arquero que da rebote uuuh de la que te salvaste compa neymar enorme secundaria ah pinche neymar púrese wey tenias que agarrar a Brasil tambien wey neymar que voy tambien tuve que agarrar a Brasil cuando estoy con jugando con Brasil esta pelota tiene que facil al portiro ya se la regaló ha sido tan buena la coleccion de futbolistas que reunió Lobos a Galo en el 70 que creo que queda como gran referencia de la historia del futbol brasileño entra como una seleccion lo que me molesta cuando se lo pasa al otro jugador pero se lo da al otro carlos alberto nombrarte tendria que nombrarte el equipo porque era un equipo barba ya outside outside ya fuera de Belga yo sabia de once de cualquier forma ya sabia que iba a ser fuera de lugar tenian un equipazo pero claro si a ese equipo le pones por encima que salio campeon porque ha habido Brasil mucho mejores quizas que en el 70 pero quizas no han conseguido el campeonato se me viene a la memoria del 94 ahi esta ah si ahi esta golazo ah se fue para arriba se fue para arriba man fred fred filipe luis puede ser puede ser sorry pero este video esta en español yo no lo hice en ingles porque ah mayormente soccer lo amo muchos latinos pelota de daniel alves tambien todo el mundo juega soccer pero no todo el mundo le queda la pelota en la mitad de la cancha no muchos americanos fred ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones ah tambien tengo GTA 5 pero no me gusta o sea si juego pero no hace mucho los mods Neymar entra solo contra el arco golazo uuuh yeah bones ja ja golazo golazo man eso fue un golazo que pedazo de gol marito como la presta de golea ya pues si quieren mirar el video pues nomas para que critiquen vayas de convertido porque primera vez que estoy jugando aquí me enano mi broadcast mira en vivo está chido está chido está chido vamos como no se como se llama con el que estoy jugando pero sabe jugar tambien ahi esta la pelota regresando Neymar tiene buen equipo y la bomba pega con Brasil yo siempre he jugado con Brasil casi pelota de Dani Alves si agarraron muchas selecciones pero casi las selecciones casi nadie juega levantan esa pelota que quieres ya solo queda el portero solamente le queda el arquero buen disparo ahi esta otro gol 2 2 2 2 0 no me gusta ver las repeticiones porque se tarda mucho lo que quiero es jugar rapido jugar rapido jugar rapido a plano no voy a trabajar y no he pasado de la división 3 siempre siempre me atoran a 3 ahorita me bajaron a la 4 pero y arranca el choque por la pelota pero voy a voy a tratar de llegar a la división 1 si no llego nunca he llegado asi me paso en el FIFA Tour Team nomas llegue en la división 2 pero no no pude avanzar hasta el 1 porque había muchos jugadores bueno pero tenia un buen record no tenia muchos perdidos pero si si los jugadores que estaban en la estaban en la división 1 si estaban bien fuertes ah ya la metió ya la metió ya la metió no no y este gol no va a contar fuera de lugar si señor viene la situación que pasó ni yo vi que pasó este es el primer tiempo segundo el primer tiempo este no se que hay tiempo bien 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 ah toma impresionante lo de este arquero se ha quedado con el balón amor este compa no se había enfrentado a uno que estaba acá también con Brasil ah se viene el tiro libre hey estas en youtube di algo para que te escuche la audiencia ah no era fuera de lugar eso no era fuera de lugar oh 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 man oh man ah alguien sabe cual es el problema de que cuando estas a grabando por medio de 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 playstation 4 se escucha como el eco de la audiencia como como quitar ese eco le pega le pega osea cuando lo escuchas en el italiano se escucha bien eco todo no sabe porque oh oh solito solito ah sin problemas para el arquero ya lo voy a tirar mejor como lo tiro yo es que me dijo un compa como como el R es uno como el R y el circulo la acomodas ah yo soy un jugador como bueno el estilo como sea pero siempre se mete luego ha llegado el final de la primera parte Mario hay una sensación clara que quien lo gana es también quien mejor lo ha jugado a veces si y a veces no realmente creo que ahora el resultado es bastante parejo un resultado que podría ser hasta engañoso pero el espectáculo es muy bonito que una amiga que me llamó dice ya duerme este wey je ya ya me voy a dormir porque voy a levantarme temprano ya no ya ya no no espérate, espérate, no importa, puedes ganarme ok, ok vámonos y era para él ya menos la metía que pasó, man se vale dice un compa que le pregunté dice que el FIFA 17 dice que no está muy bueno al menos la verdad a mi el FIFA que más me gustaba es el 2013 ese estaba chido porque podías jugar con podías crear un equipo de de nuevos jugadores contra nuevos jugadores cierra y podría haber más competencia y aquí en el FIFA 15 para mí está mejor que 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 el 16 yo creo pero el 16 no lo he jugado no sé cómo va a estar le falta mucho el disparo bueno ya este es el último partido que voy a poner y no me voy a dormir ah, dije acabo la hora infantil mañana hay que levantar sin ventana y así le pego oh, qué es la canción una pelota que le llega a Mancini vamos, vamos chale, chale, chale chale yo me lo metí a su gol no era el perfil correcto no era el perfil correcto no era el perfil correcto bueno esto es el segundo tiempo ya Filipe Luis estoy ganando por 12 pero a veces a veces te empatan de volada porque se viene un lateral porque también esos vatos saben jugar David Luis vamos a ver ahí está te la voy a pasar a este güey métela y el portero y el portero alguien 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 está mirando mi video qué bueno chaja al que las aburren ya va ya va ah le gusta y suscríbete así dicen esos esos youtubers pero yo no soy youtuber yo no más quería broadcast este año mira quien quita le quiere pegar providencial la tajada del arquero mejor como digo mejor algún broadcast en live Filipe Luis estoy trabajando se lo mandas al presidente para que vea como se gana la vea veamos de nuevo la repe cuando estaban todos casi poniéndose de pie what alguien miró y después no hay pedo no importa no 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 not today Neymar Empiecen a grabar señores Este es una orquesta Bueno yo creo que me va a meter Me va a meter mejor en este bato No Seguimos 2 a 0 2 a 0 Yo creo que me voy a llevar el juego Muchacho Estas en Youtube y estás perdiendo No No es cierto No es pura broma No te enojes Just again Vamos Nice Ahorita te vas a ver Recibe compañía Oh y eso Y eso Felipe Luis Bueno Bien hay modos Bueno pues ya voy a acabar este juego Y ya me voy a salir porque mañana voy a levantar la pantalla Mañana voy a levantar la pantalla No Queremos norte Y ahí va la pelota cruzado de peligroso se aprovechará Siempre me ha gustado el FIFA Pero creo que el 17 No muchos No muchos No muchos No muchos El 15 o el 16 o el 13 El 13 es el mejor El 13 es el mejor El 13 es el mejor FIFA 13 Porque no lo hicieron en el PS3 Bueno porque es del PS3 Bueno gracias Que tenga buenas noches Hasta luego No ¿Dónde? Toma Hasta luego